Un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de Division Rival Digo, de Division Rival de Juan Battle Y nada, ya sabéis chicos que vamos a abrir lo que serían las recompensas de Division Rival Que ya sabéis que como todas las semanas espero que sean del clasificatorio 1 Ya sabéis que bueno, que hoy concretamente vamos a hablar de algunas cosillas Ya sabéis que concretamente hoy, mientras que voy a grabar esto Ya sabéis que se va a jugar el último partido de la Copa del Rey Lo que es el Betis contra el Athletic Que vamos a hablar un poquillo Y luego también va a haber un partidazo que está bastante guay Del Tottenham contra el Chelsea Así que eso es que últimamente lo que estamos haciendo Que me mola y os está molando Es básicamente pues vivir los partidos con vosotros en directo Mientras que jugábamos, comentábamos cosillas de FIFA y demás Ya sabéis que como siempre, pues hablamos de bastantes temas Así que nada, pero hoy concretamente ya os digo El partido del Betis contra el Athletic de Copa del Rey Y el de la Premier del Tottenham y del Chelsea Pero bueno, lo primero de todo Ya sabéis que vamos a abrir las recompensas de lo que será de Bison Rival Las tengo por aquí Que espero que sean de clasificatorio 1 Como siempre vamos a coger como tal lo que sería la opción de lo que será de las monedas Y nada, y vamos a ver qué tal Pero bueno, ya sabéis que son de clasificatorio 1 Así que bastante bien Y como digo, cogemos la opción de las moneditas Que tenemos una junta de moneditas Que la verdad que no está nada malo Vamos a ver en cuánto se ha quedado la línea de corte Se ha quedado entre 6.000 puntos Está en clave la línea de corte entre 6.000 puntos Que no está mal, eh O sea, prácticamente es un 50% de victorias Básicamente Que luego también ya sabéis que somos los empates y tal Pero es un porcentaje grande de lo que será de victorias Porque os recuerdo que son 30 partidos en total Así que nada Pero bueno, como digo chicos Tenemos por aquí también lo que sería de objetivos, historias También tenemos por aquí cosillas para abrir Básicamente de premios O por lo menos es lo que me marca Vale, aquí Y nada, tenemos por aquí lo que sería una camiseta Que la verdad que muchas gracias al FIFA La verdad Pues te regalo de equipaciones Que además es que te meten aquí O sea, básicamente que te ponen aquí lo que sería este tío Aquí igual Es una equipación, ¿sabes? O sea, luego cuando abro la recompensa de Juan Battle O sobre ese o tal No se me abren los paneles Y si cuando básicamente me van a dar una camiseta Así O sea, que no es por nada Está guay y tal Que tiene equipaciones y tal, ¿sabes? Pero dice, joder tío Que me, ¿sabes? Que básicamente que es cuando me Cuando abra un sobre Que me toque realmente algo interesante No ahora, ¿sabes? O sea, en plan que dices ¡Wow! Una camiseta ¿Sabes? O sea, y si te abren los paneles y tal Y te lo venden ahí como ¡Wow! Con fuegos artificiales Como madre mía, ¿sabes? Y no son monedas ni nada realmente útil Y nada, otra camiseta más Nada, son camisetas de regalo Pero bueno, simplemente Que la ve No sé cómo la habré conseguido Pues digo que meten tantos objetivos Que al final yo voy jugando mis partiditos Tanto en cámara como fuera de cámara y tal Y como te meten tantos objetivos De tantas cosas O sea, es que al final Hay objetivos, ¿sabes? Que no me he enterado ni que han metido Y luego te quedas convenciendo ¡Hostia, lo he hecho! ¿Sabes? Si me han dado aquí un sobre de no sé qué ¿Sabes? Y dices, hostia Pues mira que guay, ¿sabes? Pero vamos, que ya digo que hay objetivos Que me salen solo Luego hay otros que hay que Que buscar Sobre todo los de los jugadores y tal Hay que Hay que buscarlos como tal Y esta equipación no sé más Ya la tengo Ah, pues la vendemos Si es que total Si ya la tengo Pues ya os digo que tengo unas cuantas Unas cuantas Equipaciones Y luego esto ya Pues bueno Pues experiencia Que siempre viene bien Y el sobrecito este único De no sé qué Básicamente Pero vamos Eran todo equipaciones Y vamos a ver qué tal Chicos Son sobrecitos estos Que están súper de moda De jugadores más de 75 Que esto Esto es sobre Es una timada Pero vamos Que todo el mundo lo sabe O sea Porque es que esto ya os digo Que yo no mato un jugador De 84 y media O sea Te ponen un jugador De más de 75 Mira va a tocar a Brightweight Que no sé si le tenemos Creo que no No Estuve por ficharle No está mal O sea No me acuerdo Pero para algo En plan Creo que era para obra maestra O un rollo Había para algo Que me servía este jugador La verdad chicos No me digáis para qué Porque no me acuerdo Pero había una movida Que me servía este jugador Pero bueno En el caso chicos Nosotros a lo nuestro Vamos a jugar Nuestros partiditos Que ya sabéis que esto Pues ya sabéis que estamos Con el juego a Battle Ya sabéis que después De jugar Battle El rival Ya sabéis que esto No para O sea Esto Ya sabéis que es estar A tu peto el día Y partimos de Elite 3 Que solo estarían El 3% Dios mío El 3% de los jugadores El 10% de los jugadores Y el otro 90% Ya sabéis que estarían Por debajo Y nada En el día de hoy Vamos a empezar Con este partidito Que ya sabéis que tienen Un 4-4-2 De formación Y no vamos a jugar Como tal En clase mundial Y como digo chicos Vamos a ir comentando Alguna que otra cosilla De los partidos Que están por ahí En disputa y tal Ya sabéis que empezarían A las 9 Ya sabéis que Bueno Que sea el tema de alineaciones Y demás Que bueno Y comentar cosillas del FIFA Ya sabéis como siempre Ya sabéis que al final Me gusta en ese sentido Interactuar O básicamente Sacar temas de conversación Y vivir los partidos Con vosotros en directo Básicamente porque mola O sea Yo al final Si estuviera yo jugando solo Sin grabar y tal Pues yo estaría aquí Jugando mis partidos Y estaría pues yo que sé Escuchando a la radio Viendo en el ordenador Del partido Lo que sea O sea que al final Vivirlo con vosotros Y ir dando mi opinión Lo que está pasando En el partido O yo que sé O alineaciones O cosas de FIFA O si van a poner Este jugador de IF O tal Pues la verdad que mola Y al final un directo Pues al final Es para interactuar Y que mejor manera De interactuar En un directo de FIFA Que con el fútbol O sea básicamente Así que nada Como digo siempre Ponedme luego Vuestras opiniones Cosas de yo que sé Dijiste Guau Tal Porque por ejemplo El directo de ayer Que ya sabéis que hablamos mucho De lo del tema De lo del Barça Y tal Que al final fue un partido Que bueno Si queréis empezamos comentando Un poquillo Cosillas de lo del partido Del Barça Que básicamente Iban fatal Iban 2-0 Básicamente Y demás Que bueno Fue un partido La verdad que Un poquito locura No nos vamos a engañar Y bueno Ya sabéis que fue una locura Y justamente pasaron cosas Que ya sabéis que al principio Del partido Había preguntas De básicamente De que opina Getter Stegen Tenía que haber sido titular O si Roberto Sergi o Roberto Si va a lesionar Pues no debería estar Desde el inicio Y unas cuantas preguntas Ahí que Hicieron una encuesta Que yo veo que yo estoy en sitio Básicamente viendo el partido Que realmente Me mola verlos Porque la verdad Que da buena información Y me mole Justamente las preguntas Es que eran la hostia O sea en plan Una era Un titi se merece La titularidad Básicamente Porque Jugaron el otro día Contra Atlético de Bilbao Y lo hizo bien Básicamente Fue como en plan Guau Básicamente Había gente que decía Que tal Que si Que no Pum Un titi Una cagada en el segundo gol Increíble Básicamente Luego por ejemplo Cosas como Sergi o Roberto Lesionado Ter Stegen Yo creo que lo hizo bien Y muchas cosas O sea que os fueron preguntas Que la verdad Que estamos La verdad Que bastante guay Y como digo Chicos Si queréis Damos Damos la opinión Un poquillo Del tema Del Barça Con el Granada Y todo esto O como queráis Chicos Pero bueno Como digo chicos Poco a poco Vamos viendo Y sobre todo Me gustaría Antes de que empecen los partidos Comentar un poquillo Lo que sería El tema De la alineación Así que si queréis Dejamos un poquillo Lo del Barça Pero bueno Vamos a ver Primero lo que sería El tema del Totten Contra el Chelsea Que la verdad Que últimamente Ya sabéis que soy más de Premier Ya sabéis que estoy más atento A lo que sería El tema de la Premier Diréis por qué Pues básicamente Porque para mí Ver el Atlético de Bilbao Betis Es un buen partido Las cosas como son Y ya sabéis que Actualmente La Copa del Rey Estaría clasificado Para las semifinales El Barça El Levante Y el Sevilla Básicamente Estaría guay Ver un Betis Sevilla Por ejemplo Estaría guay Un Barça Atlético de Bilbao La verdad A mí me gustaría Me da igual La verdad Quien pase O sea En un ser eliminatoria Pero me gustaría Ya os digo que Si pasa el Betis Que se enfrenta Al Sevilla Y si pasa el Barça Pues que se enfrenta Al Atlético de Bilbao O sea Eso sí que Al final Sí que me molaría Que pase el que pase Pero que hay esos Emparejamientos Que yo creo que son los que Nos molarían a todos Como tal Así que nada Pero bueno Vamos a comentar aquí Un poquillo Lo que sería el tema De lo del partidito Básicamente Del Tottenham Que se enfrenta Contra el Chelsea Son dos equipos Que ya sabéis Que están La verdad Que bastante bien El Tottenham Jugaría con un 4-2-3-1 Una formación Que la verdad Que no está mal Básicamente Ya sabéis Que Lloris En portería Que Lloris Ya sabéis Que es un porterazo Que tiene que estar O sea Que es el portero titular Sabéis Que campeón del mundo Con Francia Lleva siendo titular Con el Tottenham Mete toda esa vela De tiempo Y el mejor portero francés Que hay Que sube mucho Luego sería Serdi Aurel Básicamente Lateral derecho Igual Lleva en el Tottenham Mete a esa vela De tiempo Y un lateral derecho Y yo creo que Bueno Podemos entrar En otros En otros A lo mejor Pero yo creo Que buen 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 lateral Y luego Ander Weyfield Básicamente Sabéis que sería El defensa central Con Dier El Dier Ese no tengo Ni idea De quién es No le conozco Básicamente Ander Weyfield Este Ahora si se pronuncia Sabéis que es El defensa De Bélgica Este Que estaba Con el Con el otro No me acuerdo Que también Era un defensa De Bélgica Que ahora estaría En el Benfica Básicamente Que se cambió Este año Y bueno Es un defensa Que es el mejorcito Que tiene En total En defensa El Dier Ese no tengo Ni idea De quién es Y luego estaría Por ahí El lateral Izquierdo El B Davis Davis Bueno No le pondría Como tal Cara Lo que sería El Davis Al lateral Ligero La verdad Que lo que sería Dier Y Davis No sabría deciros Porque no tengo Ni idea Y luego estaría Ahí en el Centro del campo Un tío Con un nombre Que no tengo Ni idea Ese que no tengo Ni idea Básicamente Que jugaría Con el número Cinco Lo vamos a llamar El jugador Con el lorzal Número cinco Porque tiene un nombre Que flipa Que otro jugador Que no conozco Y eso es que El Tottenham Sobre todo Desde que no está Pochettino Y está Mourinho Pues ha habido ahí La verdad Que bastantes cambios No nos vamos a engañar Luego estaría Por ahí Si Soco También Ya sabéis Que bueno Si Soco Lo conocemos Todo el mundo De lo que sería Del FIFA O sea Esas que son Todas en vista Francés Que bueno Básicamente pues Visto el centro Del campo Que tiene el Tottenham Básicamente Visto el equipo En general Yo creo que Que bueno Es una cosa Tener en cuenta Que luego veremos Suplentes Y demás Si lo hubiéramos Viendo ahí En plan A quien Deberían de poner Y tal Luego tiene A Berwyn En Don Belay Y Zon O sea Ya sabéis Los tres de arriba Básicamente Berwyn Está bastante bien Ya sabéis Que le ha quitado El sitio Completamente Lo sería A Gareth Bale O bueno O Gareth Bale Tenía que quitarle El sitio A Berwyn Pero básicamente No se lo ha quitado O sea Es que esto Es lo que hay Es que Gareth Bale Podría jugar Como tal De extremo izquierdo Pero está jodido Está por ahí En Don Belay Este Que a ver Si se juega en Don Belay Tienen que jugar Básicamente Podría haber sitio Para Gareth Bale Básicamente Que ahora veremos Si lo tienen En suplente Pero bueno Son como tal De extremo izquierdo Que Zon Le puede meter Donde Donde dé la gana Así que Le meten De extremo izquierdo Como le pueden meter De Bt2 Lo que es Y luego Carlos Vinicius Ya sabes El Vinicius Del Tottenham Que la verdad Que está bastante bien Lo que no hace Es porque no está Harry Kane Básicamente No sé si tienen Algún tipo de molestia Pero recuerdo Que se enfrentan Contra el Chelsea Básicamente Así que nada Vamos a ver Los suplentes Del Tottenham Y básicamente Estaría un defensa Con el dorsal 25 Que se llamaría Yarnet Taj O algo así Básicamente Y nada Y estaría ahí Un defensa Que no tengo ni idea De quién es Luka Moura Luka Moura Que nosotros Ya sabemos Que le tenemos Extremo derecho Brasileño Que antiguamente Estaba en el París Yermek Que nosotros Le tenemos por ahí Y la verdad Que está bastante bien Y luego Jue Rondon Defensa Que otro Ya os digo Lo de defensa Del Tottenham No lo voy a negar La gran mayoría No tengo ni idea Lo que tenemos A Jara De portero Básicamente Lo que tenemos Alamele De centrocampista Matt Donse O una cosa así De defensa Que no tengo ni idea Gareth Bale Delantero Y Wink Centrocampista A ver Diréis tú Habría cosas Que cambiarías Pues hombre No está Harry Kane Creo que está lesionado No me acuerdo La verdad Porque últimamente Ya sabes que Con tanto curro Y no lo voy a negar Que bueno Ya sabes que No vivo de hacer vídeos Ya sabes que Trabajo en temas De sanidad y tal La verdad Que estoy súper a tope Con el curro Pero súper a tope No sabéis chicos En pleno de pandemia Ya sabéis que No sabéis como está el tema Que la que os digo chicos Que pensar que yo duermo Cinco horas diarias O sea Así os lo digo O sea Yo diréis Bueno es que también Como grabas Tal La verdad que también Os digo que Que curro muchas horas Pero también pensar que Todo el tema de Youtube Todo el tema de Twitch Ya sabes que Aparte Entreno Hago hortes marciales O sea Al final son 20 mil millones De cosas que al final No me cunde el día Luego en plan Ya sabéis que tengo El tema del equipo Competitivo de Clash Royale Todo el tema de los clanes De Clash Royale también Ya sabéis que luego también Todo el tema Que ya sabéis Aparte Estudio de idiomas O sea En definitiva Diréis Tú cuando te levantas No paras de hacer cosas No Yo cuando me levanto No paro de hacer cosas La verdad O sea Es que incluso Algunas veces Hasta incluso Cuando estoy comiendo Estoy editando un vídeo Es que En definitiva O sea Yo no paro Eso es que sea mi diestro O sea Que al final Una mano como Y con la otra Estoy haciendo cosas Así que nada Pero bueno Básicamente No sé Ya os digo Hay cosas que a lo mejor Yo cambiaría Yo creo que a lo mejor Por ejemplo Hay cosas como Yo creo El centrocampista Ese que os he dicho Con el número 5 Del Tottenham No le conozco Y yo lo cambiaría O sea Estaría por ahí Los Elso Básicamente Y la Mela Básicamente Que estarían bien Yo creo Y sería una opción La verdad Que ponerles Como tal Bueno Los Elso No estaría Estaría La Mela La Mela menciona La verdad Creo que es Un centrocampista argentino Que hay en el Tottenham Que está bastante bien Que sería una opción De ponerla ahí En ese lugar Pero vamos Poco más O sea A Gareth Bale Yo lo sacaría De suplente Básicamente O sea Luka Moore A lo mejor Es el único Que podemos entrar En debate De que si juega Berwin O Luka Moore Pero bueno Al final También tiene que Rotar con alguno Y al final Alguno Tiene que ser suplente Y luego al final Alguno Le tienen que meter También de refresco O de revulsivo Lo que sea Pero bueno Una pena La verdad Lo del tema De Harry Kane Que no esté Porque siempre La verdad Que mola Verle como tal Lo que sería Harry Kane Pero bueno Sería para mí La ausencia Más grande Y ahora Ya si queréis Vemos lo que sería El tema del Chelsea Que el Chelsea Básicamente Tenía un 4 Un 3 4 2 1 O sea 3 4 2 1 Ya sabéis Que en este caso El entrenador Sería Tuchel Básicamente El antiguo entrenador Del Paris Saint Germain Y nada Y básicamente Pues ahí estaría Entrenando al Tottenham Que ya sabéis Que es un entrenador Que llevaría más Que Mourinho Pero otro Entrenador Que tampoco Que lleva Muchísimo Con el Chelsea Ya sabéis Que estaría por ahí Werner Arriba del todo Básicamente Ya sabéis Antiguos jugadores Del Espin Delantero Alemán Que bueno En el FIFA Está que se sale Y ahí lo tendrían Y luego estaría Hussion Básicamente Centrocampista Con Moult Moult Le conocemos Básicamente El Hussion No tengo ni idea De quién es La verdad No nos vamos a engañar Y luego ya sabéis Que luego La defensa del Chelsea Que es más conocida Marcos Alonso De lateral izquierdo Básicamente Que bueno No estaría exactamente De lateral izquierdo Sino estaría De carrilero Básicamente O de medio centro izquierdo Pero bueno Por ahí estaría Que no me termine De convencer mucho La posición En que le ha puesto Tuchel Pero bueno No sé Que Tuchel Tampoco Es un entrenador Para mi top En plan Como podríamos decir Clock O uno de estos Así que No sé Tampoco me termine De convencer demasiado Pero bueno Sergio Marcos Alonso Lateral izquierdo En el FIFA Que le quiso fichar El Atlético de Madrid Y bueno En definitiva Un gran jugador Y luego estaría Por ahí Kovacic Ya sabéis Kovacic Centrocampista Croata Que estaba antiguamente En el Madrid Y le tenía por ahí Y luego estaría Giorgino En el centro defensivo De Italia Básicamente Un beso jugador De la hostia Y luego estaría R. James Que ese R. James Básicamente estaría En la misma posición Que Marcos Alonso De carrilero O algo así Y la verdad Que un jugador Que no conozco Luego Rudiger En defensa Ya sabéis Jugador que entre otras cosas Nosotros por ejemplo Lo tendríamos en el FIFA Ya sabéis Que defensa central Alemán Y tal Que la verdad Que un jugador Bastante bueno Luego estaría Tiago Silva Que ya sabes que Concretamente Tú Usted le conoce Mucho del Paris In the Men Básicamente Y bueno Y uno de los mejores Defensas que hay Uno que ya tiene Una edad Que bueno Al final Si no tienes a otro Para poner Pues ponen Santiago Silva Pero ya es un tío Que desde luego Para jugar Para jugar El partido entero Ya sabéis Que desde luego El partido entero Yo creo que no Al final Es un jugador Que si está En un nivel alto Y tal O por lo menos No es malo Básicamente Está creo que En su mejor momento Físicamente Pues no está O sea Tiene una edad O sea Esto es lo que hay Pero Pero bueno No está mal Y luego estaría Por ahí Aspilicuetas Aspilicuetas De lateral derecho Que ya sabes Que te vale De lateral derecho De central O lo que sea Así que nada Y luego E-Mendy Que ya sabes Que E-Mendy Sería el portero Que ya sabes Que antiguamente Estaba Kepa Y Kepa Pues ha perdido La titularidad Y ya está O sea Y ya veremos Si no se le complica En cosas como ir Por ejemplo Con la selección Y tal Porque está claro Que el portero Salvo una cosa Muy extraña El portero No va a haber Cambio de portero Básicamente En el partido O sea Básicamente Mendy Saldría Le habría ganado La titularidad La titularidad A Kepa Y ya está Y poco más O sea Básicamente No habría No habría más Así que una pena Por Kepa Que ya sabes Que tendría ahí Su pelea Con DGA Pero es que La realidad Es que básicamente Es que ya no No hay más ¿No? Así que nada Pero bueno Luego si queréis Vemos los suplentes Tenemos por aquí A Kanté Centrocampista Que la verdad Kanté Chicos No sé qué hace De suplentes Es que es la que os digo O sea No sé si son Inconscientes Creo que es un partido De liga Básicamente No sé si Es que no esté Tampoco super a tope No sé No Que sea de la FA Cup Es que me da igual Que es que Escucha Que es Chelsea contra el Tottenham ¿Sabes? Es que es como Para que Para Básicamente Para Para que No sé Es un partidazo O por lo menos Para mí Es un partido No sé De los equipos Muy fuertes Y no sé Que haya gente Como por ejemplo Kanté Que es El mejor medio centro Defensivo Que hay en la Premier Básicamente Y del mejor eje en el mundo O sea Este año Sabes que Kimmich Le habría comido La tostada Básicamente Pero bueno Que Kanté Escucha Que estaría por ahí Ya sabéis En el Este Con En el bombo Este De los mejores Medio centro Defensivo Junto a Gente como Por ejemplo Que ya digo Pami Kimmich Kanté Casemiro Yo que sé Sergio Busquets A lo mejor Gente como Rodrigo Por ejemplo El del City No sé Ahí Medio centro Defensivo Muy bueno Ya sabéis Chicos Y No sé La verdad Que prescindir De él De inicio O sea Que al final Hay determinados Sería de jugadores Que tienes que tener Desde el principio Pero ahí estaría De suplente Y luego Otro jugador Emerson En defensa No tengo una idea Es el número 33 O sea Que tiene pinta De canterano Algún tipo de historia De estas Que va de portero Que quepa de portero Pues ahí está Si es que sabemos Que ser suplente Si el portero Creo más caro Que ha fichado nunca A la premia Y ahí estaría De suplente Está en lo que Con quepa Habido ahí Algún tipo de problema O algo ha pasado Porque vamos Si es suplente Quepa Pues ya me contaréis Si es que No es por el tema Del entrenador Que ya sabes Que parece ser Que se lleva mal Con Lampard No sé No tiene confianza De luego Tendría que buscar Ahí el El hecho De irse Y luego estaría Por ahí Seyed Ya sabéis Centrocampista Básicamente Que otro Que es un fichaje Carísimo y tal Y ahí estaría En el banco Básicamente Y luego estaría Pulisic Que le pondrían Aquí Centrocampista La página En que estoy Viendo la lineación Y tal Pero vamos Es el extremo izquierdo De toda la vida Básicamente Pero bueno Ahí estaría Pulisic Que también igual Otro jugador De la hostia Y ahí le tienen De lo que sería De extremo izquierdo Bueno De En el banquillo Y luego estaría Cristian Zen En defensa Que se Que me suena Pero Visto la defensa Que tiene ahí El Chelsea Y tal Pues no sabré Decirlo Luego Giroud De delantero Que a ver Está claro Que Giroud De delantero Es muy bueno Pero Es que está Es que está Wendell Es que no hay más Es que está Wendell O sea que Giroud Ya se le ha pasado Un poco La época Y ya está Lo he hecho bien Con Francia En el mundial Y tal Pero Pues ya se le ha pasado Y luego estaría Abraham Delantero Que para mí Lo que sería Giroud Estaría por detrás De Abraham Que Abraham Ya sabes Que es el canterano Y tal A ver Wendell Ha venido a jugar O sea está claro Que Wendell Mucho mejor Que Abraham Pero bueno Por lo menos Ahí estaría Para darle Dejanse el mundo En el partido Y tal No estaría mal Y luego estaría O LF De defensa Que ese también Me suena Pero bueno Ya digo chicos Que a mí hay cosas Que no me convencen Ya digo De suplente Del Chelsea No sé Que jugador Por ejemplo Faltaría Por ejemplo Que dijera Del Chelsea Que tal No sé Yo digo Que de momento Yo para mí Yo habría hecho Otro partido Con otra formación O sea Básicamente No iría en el 3-4-2-1 Yo habría jugado De otra manera Pero bueno En el momento Nosotros en el partido Ya veis que 0-12 Mientras que Vamos comentando aquí Cosillas y tal O sea que Ya veis que en el partido Pues no me lo voy a negar No bajamos el rendimiento Y reventando Chicos Así que nada La verdad que Bastante bien Y como digo 0-12 Que bueno No está mal O sea un partido Que me voy a meter Aquí un buen repaso Y nada Básicamente Nosotros Hemos que enfrentar Al siguiente Contra uno Que tiene El 4-4-2 Y más de lo mismo A ver si Le conseguimos Como tal Reventar Que el único jugador Que tendría Por aquí Destacable Sería Arnold Que le tiene Aquí de media 87 Así que nada Sería el único Que nos puede Que nos puede Molestar un poquito Pero bueno Como digo La formación Que tiene El Chelsea Sería un 3-4-2-1 A mí es una formación Que para mí Es un caos No me convence nada Y eso es que para mí Un 4-3-3 Un 4-4-2 Un 4-4-2 O lo que sea Si fuera un 4-3-3 Por ejemplo Yo pondría A Mendy Esto a Kepa Básicamente que serían los porteros No sé a quién pondría Desde luego A Kepa Al final Hay que darle un poquito La confianza También en algún partido Está claro que Que no sé Eso es en base A cómo lo lleve Como tal El entrenador Pero Kepa En algún partido Va a tener que jugar O sea Básicamente Es un portero Yo creo que Es un poquito Pero bueno Le vamos a dar por bueno Lo que sería el tema de Mendy Pero bueno Luego como digo Con un 4-3-3 Pues pondría A Marco Salonso Como tal Lo que sería Ahí no me meten El primer gol Que espero Que no sea el típico partido De que pasemos De un 0-12 Básicamente Reventando A que me meten aquí A que marquen aquí Un montonazo de goles Chicos Pero bueno Lo dicho Básicamente Yo pondría A Marco Salonso De lateral izquierdo Rüdiger Como tal De defensa El El Chinguel este Uno de esos De defensa central Básicamente Y de lateral derecha Ya es pilicueta Básicamente O sea Os repito Si queréis La alineación De la defensa O sea Mendy Vamos El Sí El Mendy Este de portero Con Marcos Salonso Lateral izquierdo Lateral derecha Aspilicueta Y luego Descensas centrales Rudiger Con uno de estos Descensas centrales Que tiene aquí El Tottenham De suplente Básicamente Bueno no Calla Pondría Thiago Silva O sea Pondría Marcos Salonso Rudiger Thiago Silva Aspilicueta Aspilicueta Y el Mendy Este de portero Y luego Pondría Un centro del campo Básicamente Con Kanté Básicamente O sea Está claro Que tendría Que estar Por ahí Pondría Kovacic Básicamente Y luego Amount Básicamente Pondría O O Al otro No me acuerdo Como se llama Que creo que está El de Senó No puede jugar Javés O sea Javés Estuviera En plano Ok Sería Javés Con Kanté Y luego Estaría Por el otro Lado De un Kovacic Por ejemplo Básicamente Eso para mí Sería El centro del campo Titular Y luego En la parte De arriba Pues está Claro que Wendner Como tal De delantero Que podría Ver la disputa Entre Abraham Y tal Pero yo creo Que Wendner Le superaría Y luego Estaría De extremo Izquierdo Y yo metería Pulisic Básicamente El único El tema Del extremo Derecho Que a lo mejor A mí Con un Chelsea A lo mejor Me convencería Más jugar Con un 4-4-2 Porque eso es Que extremo Derecho Pues han pasado Por ahí Tener a William Y tener ahí A Pedro A quedar Sin extremo Derecho Así que No sé Yo cambiaría Como digo Esas cosas Pero bueno Me voy a enrollar Aquí Ya son prácticamente Lo que sería Las nueve en punto Y solo me han dado Para Solo me han dado Un poquito Para comentar Un poquito La alineación De lo que sería Del Chelsea Y del Tottenham Pero vamos Como siempre os digo Es mi opinión Yo creo que hay cosas Que iremos viendo A ver qué es lo que pasa En el partido Para mí Cosas como por ejemplo Dejar a Kanté De suplente Sabes Hay cosas que Tú puedes meter a uno Puedes meter a otro Te puede convencer más De la formación Te puede convencer menos Pero hay cosas Pero hay cosas que Sí que es verdad Que hostias Hay que tenerlo Bien puesto Para dejar una Eterna serie de jugadores Ahí como tal Fuera Básicamente Son dos jugadores Como Kanté Y sí que es verdad Que luego metes Ahí a Georgino Y metes a una Eterna serie de jugadores Y tal Pero Pero flipas Pero bueno Vamos a ver un poquito Aunque sea rápido Antes de que empecé Lo que serían los partidos El tema de la alineación Del Betis Y del Atlético De Bilbao Por lo menos Simplemente verla Y comentar un poquillo Lo que sería El este O sea Lo que sería Las formaciones Y el Betis Básicamente Tenía un 4-2-3-1 Con gente como Yo Montoya Mandy Ruiz Juan Mira En defensa Básicamente Que los jugadores Ya yo que no lo conocemos O sea Que tampoco voy a hacer hincapié Básicamente Para los que salen del Betis Y tal Pues sí Pero poco más Básicamente Guido Rodríguez Centro campista Con W Carvalho Que Carvalho Es así que le conocemos Y es el centro defensivo Portugués O sea Es así que es Más conocido Que sería De los únicos Luego Fekir Ya sabes que Fekir Centro campista francés Que estaba antiguamente En el En el Olympique de Lyon Que igual otro centro campista Conocido Canales Básicamente Centro campista Y español Básicamente No me tienen aquí El segundo Que este partido Sé que me está costando Básicamente Más que el anterior Básicamente Pero bueno Y nada Como digo Ganales Centro campista Español Que es de los que están En un nivel más grande Luego estaría ahí Ruiz Val Básicamente Que no tengo ni idea Quién es Y Borja De la parte de arriba Me gustaría Joaquín En el equipo titular Y eso es que está a tope Ahí con los del tema De las eslas De las fundaciones Y tal Y bueno Un tío que Que imagino Que será súper viral Yo creo que habrá Mucha gente Que simplemente Conozca al Betis Simplemente por Joaquín O sea Es que Joaquín Es como la imagen Del Betis Y habrá mucha gente Que le conozca Simplemente por Por el tema Joaquín La verdad Que el tío Que sí Ya tiene una edad Y mola La verdad Que haya Que haya gente Como Joaquín Por el mundo Repartiendo sonrisas Básicamente Que haya un tío No sé Que sea un tío Que se cuide físicamente Que se le ocurre Que esté ahí a tope Que esté siempre Como digo Esforzándose Y nada Y básicamente Que bueno Que esté el tío De buen humor Y siempre repartiendo sonrisas Que siempre haga bromas Y tal La verdad Que mola Pero vamos En el partido Vamos súper jodido Yo creo que he pasado De una dificultad Que la segunda A dominar Y conseguir un 2-0 A te mete entre goles Y flipas O sea Básicamente Vamos ahí Con lo que sería Con un google De diferencia Perdiendo Y es que la realidad Es que me está Metiendo un repasito Básicamente Pero es que No sé O sea Es que no No puedo Hacer de momento Otra cosa Vamos a ver Un tiro Vamos a ver Aquí Que no me ha gustado Nada Básicamente Vamos a ver Aquí Los ajustes Que es que Hoy básicamente Se me han cambiado Los controles O sea Varias veces Está con lo del tema De lo de Disparar con un botón Que diréis Que pasa con los controles Pues no tengo ni idea La verdad chicos Porque no me voy a engañar Es que me toca Las narices Porque básicamente Solo me pasa En el FIFA Lo del cambio De los controles Que va a ser una tontería Pero si no te das cuenta De O sea Al final te termina dando cuenta Pero de una alternativa A una clásica Básicamente Te puedes tirar A lo mejor Un partido entero Para hacer una Una ocasión Y fallarlo Simplemente Porque llevas la alternativa En vez de la clásica Que es con la que me suele Guster jugar a mi Pero bueno Conseguimos empatar aquí Con Abu Millán Y nada Vamos a ver que tal Y como digo Desde el antero Ahí estaría Borja Iglesi Ya sabes El Panda Que es un jugador La verdad Que está bastante guay Y la verdad Que mola bastante No nos vamos a engañar Chicos Ya veo que un jugador Que bueno Ya sabes que Que está en un buen momento La verdad Ya sabes que Que bueno Que me tiene bastante goles Y tal Y la verdad Que entra Últimamente En una buena racha Así que bueno Jugador como digo Interesante Y por ahí andaría Chicos Pero bueno Nos tiréis en la Para ahí Mi portero Luego si queréis Pues vamos ahí La alineación De la Atlético de Bilbao Con Básicamente Sería un 4-4-2 Que una formación Como digo Más Más conocida No las locuras Que hemos visto Con el Con el tema De la Premier Y nada Y si queréis Pues vamos desde El portero Para arriba Y estaría una Inzimol Que el portero Como tal Conocí Sabéis que La Atlético de Bilbao Solo Solo contrata Jugadores Pues de origen Vasco Alrededor Eso tal Así que Está muy delimitado A nivel de mercado Pero ahí siempre Está Y siempre está Básicamente Compitiendo Así que Bueno No está mal Ya os digo Chicos Si no Estaría Yuri Ahí de lateral Ligero Que también Un jugador Bastante conocido No son jugadores Pues en plan De primera plana Como podríamos decirlo Del Chelsea Pues son jugadores La verdad que Dentro de la Aya Santaner Son conocidos Yñigo Martínez Que en defensa Tiro no sé Mucha gente Ahí del FIFA O estaría Geray Que otro defensa También Bastante conocido Del FIFA Y estaría Luque Básicamente De lateral Derecho Luego en la parte De arriba Estaría El Ben Renger Este Besga De García Serra Dani García Y luego De Marcos Además De Marcos Sería El más conocido Del centro Del campo Y luego Estaría Raúl García De delantero Y Villalibre De Delantero También No sé Chicos Vamos a ver Los suplentes De uno Y otro Equipo Esperamos Yo veo Que El Once Del Atlético De Bilbao Logró El mejor Aulo Básicamente Aquí en mi caso Me empatan Básicamente Chicos Así que Nada Pero bueno Los suplentes Sería Guardado Centrocampista Ahí Del Betis Junto con Emerson También Defensa Joaquín Centrocampista Que le pueden Meter De delantero Centrocampista Básicamente Pero Joaquín En la que os digo Que A ver Si que está Claro Que Creo que Tiene No sé Si son 37 38 Años Pero bueno Lo que está Claro Es que Es un Tío Que Que Está Claro Que Que No está Para jugar Lo que serían Los partidos Enteros O todo el rato En plan En liga Copa Así que Verá Que se Tiene que ir Losificando Y se Tiene que ir Cuidando Pero vamos Me parece Hay Joaquín Desde luego Para Para rato Como tal En el Betis Ya sabes que vino de la Florentina Básicamente Y Daniel Rebollo Portero Básicamente Que no No esconden Por tu lado O sea Imaginar al otro Luego estaría Juan Miguel Delantero Que también me suena Tello Delantero Que creo que es Extremo Izquierdo Derecho Ya es conocido En el En el FIFA Y luego Lo que sería Sidney De defensa Que también me suena El nombre Pero será Por la ciudad Imagino Que no se Escribe exactamente Con la ciudad Como en la ciudad Pues creo que En la ciudad Se ha escribido Otra manera Pero bueno Que sin más Yo veo que es Un jugador Que otro Que no conozco Ya Kun Kou Centrocampista Nada Jugadores que no conozco En el Betis La gran mayoría Pues yo veo que es Un equipo Bueno Pues tiene el presupuesto Que tiene Y se puede hacer Lo que se puede hacer Pero bueno Luego los suplentes De la de TK Bilbao Sería Unai Núñez Básicamente De defensa Unai López De los hermanos Géminos del otro Pues eso parece También un centrocampista Uno centrocampista El otro Este centrocampista Luego morcillo De centrocampista Sunset Centrocampista Nuevo portero Es Keita Másicamente Lo que se pronuncia Será capa de defensa Que ya sabes que Lateral derecho Que para mi Debería ser titular Luego William Delantero Que para mi También tiene que ser Titular Y luego estaré Ibai Ibai Centrocampista Sabes que Ibai Es youtuber Y de verano No sabes que Ibai Como tal Tiene el nombre de Ibai Porque es vasco Y este equipo Está lleno de jugadores vasco Así que Es normal Y luego estaría Vencedor Centrocampista Bueno nada chicos Un once Que la verdad No me termina de convencer 100% Pero bueno Luego al final Ya sabes que ganará El mejor Pensé que verá Que hay cosas Que yo cambiaría De esas alineaciones Pero bueno Vamos a ver que tal Que ha empezado Como tal Lo que sería el partido Y hay aquí Unas cuantas preguntas Así que nada ¿Qué te parece el once De la Atleti? Y nos pregunta por aquí No sé que os parecerá A vosotros Si queréis Os lo vuelvo a repetir Pero vamos Yo creo que es bastante mejorable Ya sabes que el once De la Atleti Como digo De la Atleti De Bilbao Sería Una y Simón De portero Que yo creo que hasta ahí Ok O sea yo creo que al final Ahí es Una buena opción Yuri De lateral Yo creo que tampoco está mal Dentro de que sea De la Atleti De Bilbao Luego Íñigo Martínez Con Geray Yo creo que son Los dos defensas Que están bien Luego aquí Lo único El lateral El QI este Que yo habría metido Por ahí A capa O sea Habría metido A capa De lateral Derecho Y no al QI este O sea que para mí Yo le pondría ahí Un iconito De que no tal Luego pues Renguer De Santo Campista Que otro iconito De que no es No tal Y luego el BG A ese tampoco Le conozco O sea que Yo digo que Esos jugadores Pues yo los cambiaría Luego estaría Dani García Que ese sí que me suena Y de Marcos De Marcos Está creo que también Lo dejaría por ahí Pero hay jugadores Que me suena Y luego estaría Raúl García Con otro jugador El Villalibre Este Que este menciona Un poquito Pero vamos Ahí debería estar Iñaki William Vamos Yo voy a poner No sé cuántas respuestas Dan Básicamente O qué respuesta Dan Y es ¿Qué te parece ¿Qué te parece el once De Atletic? Me gusta mucho William siempre titular Mejor una Y López Que Vesga O sea a ver Yo voy a poner William siempre titular Básicamente A ver qué es lo que opina La gente Y vamos Opino lo mismo Que todo el mundo Un 51% Piensa que William Siempre tiene que ser titular Un 25% Me gusta mucho No está mal Porque a ver La gente que le guste mucho O sea es uno de cada cuatro O sea uno de cada cuatro Que le guste El Atletic de Bilbao No está mal Porque he dado cuenta Que ahora mismo Luego son los tres cuartos Habrá gente que no le guste Habrá gente que le guste Muy poco Habrá gente que Que le guste Simplemente Que no le guste mucho Así que Simplemente Yo digo que Que no está mal Básicamente Otro gol que marcaremos Por aquí 3-5 Y aquí Sé que conseguimos Un poquito de distancia Hace nada Igual en titular Esto sí que es súper importante Porque al final El 50% de la gente O sea concretamente Un 51% Quiere que concretamente El jugador Sea titular O sea Y luego el otro 50% Habrá que ver Cuántos Másicamente Quieren que esté en el partido O sea Que a lo mejor No sea titular Pero Pero bueno Que esté en el partido Con algún que otro minuto Así que imagino Que le sacará Como tal De cara de los que En la segunda parte Si se le empiezan A torcer las cosas Que puede ser que Se le empiecen a torcer Y luego El otro 24% Mejor una Unai López Que Verga No sé Eso también Uno de Cada cuatro Prácticamente Así que no sé Un debate Y una pregunta Que tampoco No es que Tiene mucho Ahí Que tal Pero bueno Como digo Chicos Vamos a ver Vamos a seguir viendo Aquí Partiditos Y vamos a seguir Viendo historias Básicamente Pero bueno Lo primero Creo que no se ha empezado Ninguno de los dos Bueno Imagino El Tottenham A Premier Si El Tottenham Chelsea Básicamente Ha empezado Ya como tal A ver si no se hacen Ahí Una preguntita En plan Rollo Como la Otra En plan Rollo Encuesta Y la verdad Que esas preguntas Molan La verdad Chicos No nos vamos a engañar Así que nada Pero bueno Terminamos aquí El partito Y al final Un 3-5 Que Con la tontería No está mal Pero vamos a ver De pasar De un 12-0 A un 3-5 Pues es que verdad Que Que mejorable Como digo Chicos Así que nada Pero bueno Lo que hay Así que nada De aquí He currado Una preguntita Aquí Lo de Lo de La página De actitudes Pero bueno Veremos Así que nada Mueve El Chelsea Espera El Tottenham Un día más El plantamento De Mourinho Se espera Arribar Y buscar En la espalda No sabes Que El plantamento De Mourinho Básicamente Salía a la contra Y para Se van a necesitar Jugadores rápidos En un futuro Que jugadores Rápidos Pues puede ser Ganes Bail O te puede Jugar Ukamura Por ahí Pero bueno Venga Dame un segundillo Que veo agua Este tío Tiene un equipito Que flipas Aquí con gimmicks De Totti Luego este De media 86 Que ya sabéis Que hace poco Que lo tenían Mané De media 90 Y Luis Juárez Y luego aquí No sé cuantos jugadores Hay como tal De bronce Está claro Que tiene un equipito Que sobre todo Los que tienen Que tienen Su pleta Hay que tener cuidado Yo digo que se ve Mucho Mané Básicamente Más que Salá Porque básicamente Ya sabes que los dos Tendrían media 90 Uno Bueno Los dos concretamente Tienen Lo que serían Posiciones De extremos Y los dos serían De África Pero sí que verá Que lo que sería Que Mané Se ve la verdad Que bastante La verdad Más que Salá Imagino que será Por tema Pierna mala Y todo esto Ya sabes que eso siempre Pues conlleva El básicamente El tener que elegir Entre uno y otro Así que Nada Pero bueno Vamos a ir Viendo Como digo Chicos Así que Nada Pero bueno No está mal Y ya os digo Chicos Ya os digo Que son dos partiditos Guays Que como siempre os digo Podemos comentar El tema De De las alineaciones Básicamente Y cosillas Y de como va yendo El partido Pero sí que es verdad Que no me convence Pero bueno Si queréis Nos saltamos ya un poquito Lo que sería en el partido Y ahora comentamos Meten a un gol Y demás Lo bueno de De que haya dos partidos En disputa Que más que no Era uno de los dos Algo pasa nada Pero bueno Nosotros metemos aquí El primero Nos estamos enfrentando Básicamente Con un equipo Que tendría Todo lo que sería El equipo De 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 la Champions Básicamente Así que nada 1-0 Empezaremos Meternos justamente Con Javier Ya sabéis Que es jugador Del Chelsea Que la verdad Que está bastante bien Yo creo que en un futuro Puede ser que le cambiemos Ya sabéis que A ver En un principio Bueno en un principio no Mañana Os voy a mover El episodio que tenéis Del modo carrera Que grabo Los fines de semana Que grabo Concretamente el sábado Los voy a mover Y los voy a grabar El viernes No sé si los voy a grabar De dos horas y media O los voy a grabar De hora y media Yo digo que Que veremos Pues tengo cosillas Que hacer el viernes Básicamente Así que Veremos a ver Cuanto tiempo tengo Pero vamos En un principio Veremos Yo creo que a lo mejor De dos horas y media Que eso es que Lo que os suelo grabar Los domingos Lo puedo grabar Pero ya sabéis Que estamos en pandemia Hay unas Hay unas locuras Que para que nos engañan Ya sabéis chicos Así que Es lo que hay Eso es que Trabajo en temas de sanidad Y bueno Pues os podéis imaginar Ya sabéis que Mucha gente me pregunta Siempre también Tema pandemia Cómo vamos aquí Cómo vamos en España Y demás Ya sabéis que aquí Hemos super jodido O sea Básicamente Hemos batido El récord De todo O sea Para que os hagáis una idea Ayer hubo 29.000 infectados Que diréis Son muchos Pues hombre Contando Yo siempre lo miro Ya sabéis que Estados Unidos Tuvo 79.000 Básicamente Que creo que fue Como el récord mundial De infectados en un día Y es que Básicamente Imagina 29.000 al día O sea Es que Es una locura Que diréis Bueno Es que la gente tal Pero Ya sabéis que Es que 29.000 O sea Es que Es que mucha gente No somos conscientes Tú pon 29.000 personas En la sala O sea Que Sabéis O sea Que no somos conscientes De la gran cantidad Es como que Nos hemos acostumbrado A las cifras Y La verdad que flipa Es que 29.000 diarios O sea Es que Pensar que en España Viven 47 millones de personas O sea Es que al final 29.000 diarios Este porcentaje Es que No sé Llegarse a tener Un 25% De la población Que ha estado infectada En nada ¿No? Luego que están maturando Y demás Locura Ya sabéis Chicos Pero vamos Estamos aquí Super judío Me imagino que Como en cualquier lado Pero sí que es verdad Que no sé Por ejemplo Miraba cosas como Hoy por ejemplo Que sabía para El Open de Australia Que ya sabéis Que es como Yo estoy mirando de reojo Diréis por qué A esa competición Ya sabéis Que a mí el tenis No es que No me guste Pero sí que verá Que no es un deporte Pues bueno Al final Entre Deporte de espor Entre Ya sabéis Al final Yo me gusta mucho El deporte en general O sea A mí al final Yo no estoy en contra De ningún deporte Pero sí que verá Que entre Premier Liga de Santander Sería FIFA Deportes electrónicos Básicamente Sí que verá Que tampoco Es que mire mucho El rollo NBA Tal Ya sabéis Que luego también Me mola mucho Lo que es Tema UFC Y tal Y sí que verá Que el tenis La verdad Que tampoco es que Me teme de convencer mucho Pero sí que verá Que bueno Ya sabéis Que ahí en Australia Están básicamente Llevan una pandemia Increíble Y han tenido que parar Y han tenido que parar El Open de Australia Básicamente Porque ha habido Un infectado En el hotel De unos Que ya sabéis Que tienen por una parte Que eso se critico mucho Tienen por una parte A los tenistas En plan Digamos importante En plan Yo que sé Nadal Roger Que todo el mundo Básicamente los conoce Están ahí Que son el Messi Cristiano Del tenis Pues están por ahí Aparte Y luego están Todos los Tenistas Pobres Por un lado Y creo que Bueno Tenistas pobres O sea Tenistas Digamos De un ranking Menor Estarían por ahí Básicamente En otro Otel En otras Condiciones Y creo Básicamente Que ha habido Un positivo En el En el En el hotel Básicamente De los De los tenistas Que no están Ahí Que no están En los primeros Puestos En el ranking Mundial Y básicamente Han parado Todo O sea En el momento Que ha habido Un positivo Básicamente En el hotel Que no es Que digas Hacer un tenista O yo que sea Aunque sea un recogepelotas Que dice Guau Es que le da Las pelotas Como tal No, no O sea Un positivo En el hotel Y ya cuando se han cerrado Todo O sea Increíble La verdad Es increíble Chicos No nos vamos a engañar Y por lo menos Aquí comprar bolos En España Es increíble Que mirando De reojo Diréis ¿Por qué? Porque He dado cuenta Que no sé Yo creo que Se jueguen Los Juegos Olímpicos Creo que también Vuelve Fútbol En la Liga Santander Con público En los estadios Y No sé Están bien también Y todo esto Y Ya sabéis chicos Que al final Veremos a ver lo que pasa Pero una locura Pero aún O sea No es un noticia Destacable del día Que yo me quedaba Como si no Madre mía O sea Igualito Que en el Atlético de Madrid Que en el Atlético de Madrid Sabéis que igual Mucho positivo Que tiene ahí Una pandemia Que diréis ¿Qué opinas De los del Atlético de Madrid? Pues que el Atlético de Madrid De luego tendría que parar O sea Básicamente Tendría que parar De jugar Como tal Contra otros equipos Porque está Creo que ahí Algo está pasando En la zona Que Carrasco Ha dado positivo Por coronavirus Hermoso también Joan Félix también Ahora ha dado También El delantero Este Que no me acuerdo Como se llama Que ficharon Del Olympique de Lyon También ha dado positivo O sea Que tienen ahí Ya una serie De jugadores Que bueno Es como va a plantearse El hecho Si yo me toco Contra el Atlético de Madrid Como va a plantearse El hecho Ya digo Que por lo menos Yo que sé Para el Atlético de Madrid Una semana O dos semanas O sea Es un equipo Que Que sí Que tiene que competir Con todo Tiene que jugar Un montón O sea El partido Pues que encima Tiene dos partidos Retrasados Con respecto Al resto De 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 Equipos Y es que Es una locura Tiene que haber Un punto En el que Básicamente Pues Cambio Pero bueno Es lo que hay Nos quieran Y se la para Como tal Ahí El El Portero Así que no va a ver Me van a centrar Faltaría Ahí un portero Y se la pararía Ven Y vamos para adelante Me van a quitar La plotita Y para adelante Que vamos a ver Vamos con Krippin De Uruin Tiene intentado Hacer aquí Mucha Ha parecido Muchos jugadores Así que venga Vamos a ver Vamos a ver Un equipo De esto complicado No imagino No sé que nada No me van a buscar Ahí el centro Me tenía uno De la cabecita Nada más Tiran Igual Pues la verdad Que últimamente Estoy goleando Bastante Con lo que sería Con Con Enza Con Enza Básicamente Con Enza Formosena Así que No está Nada Pero que nada Mal Así que nada Chicos Vamos a Estar Tiran Y A ver Como van Que ya llevan Ahí Veintipico Minutos Básicamente Tanto El Atletico Bilbao Como el Betis Haber salido Goles En algún Que otro partido Del Tottenham Contra el Chelsea Partido de momento La verdad Que bastante Aburridito Porque Yo digo Que a mi Un partido Sin goles A mi me gusta Con el goles Pero bueno Veinti minutitos Que llevarían Por ahí Habría que ver Cómo llevan El partido Del Atletico Bilbao Betis Pues ya sabes Que yo Pues mirale El Barça O sea Ahí va Todo el mundo Pensando Va Vamos a perder El Barça 0-2 O sea Al final Sacaron un poquito Ahí De Espíritu De Ahora Nos perdemos Y Bueno Y Finalmente Conseguimos Ganas Así que No Pero bueno No intentan Centrar A ver Hay que seguir Haciendo Por si Encerrar Por aquí Había Y Es el jugador De 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 Oporto A ver A ver A ver Un poquito Un poco Que cabe A ver A ver Vamos aquí Con la bombillan La bombillan Nos haría Una bien De entrada Y perdemos La pelota A ver Es muy importante Recuperar la pelota Marcarles El segundo Y luego Marcarles El tercero O sea Es súper importante Chico La verdad No vamos a Engañar Que Empatamos Ya Y empezamos A meterle Goles Porque En plan 2-2 Empatamos Y ya está O sea No Hay que ir A por el 3-2 De que ir A por una Determina De 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 Goles Que Que Pasa Que Meter Con Unos Dos O sea Como que Es Pero A ver A ver El portero Básicamente Ya ve No Y hay nivel Cambio ahí Básicamente Bueno Vale Mira que yo Finits Lo que vende Siguiente Se me recono Mal Básicamente A ver No Y ya no Cheque Lo que hay A ver 1-2 A ver 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 El autopase Nada No se ve En el golpe Madre mía Chicos De verdad Que hace Gol Por parte De A preocupar Un poquito A ver Espero que nos quitan Ahí la pelota A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a intentar Sacrar ahí El largo Venga Sacraré Mi jugador Y poco a poco Venga Vamos para adelante Vamos aquí Con Van Dijk Van Dijk No la quitarían A ver Va por ahí Subares Para adelante Y No Tiran Y otra De la pelota Fuera Esperamos Mucho intento Que doy yo De que se nos Pueda liar Aparte Que ya vamos Liada Y en el día De hoy La verdad Que 3-1 Se está notando El tema De no tener Ahí a Alisson Básicamente No lo voy a mirar Pero No tengo Otro gol Más Nada Chicos La determinación Que voy a Tomar Ya últimamente Es que Lo que sería Noyer No lo quiero De un mundo De portero Que lo vamos a ver Porque el titular Alisson Básicamente Porque es que El portero Ya veo Que Y estamos Engajando Muchos Guales Y ya Se nos Pasa Ya veo Que Este Y Vamos a ir A ver Y Venga A ver No Elena Ahí Es un jugador Y quien se ha Retirado A ver Chicos Hay que seguir Haciendo Presión Y Venga A ver Nos pone La plota Fuera No voy a buscar En el centro No No A ver La plota Fuera Y sacaremos Un corto En el centro Tico A ver A ver Un 255 Este viene La voluntad Del Barça Ayer Conra De la nueva Pero es bueno No A ver Tico Ponga poco A ver Llegaría El portero Sin ningún Tipo De problema Si tiene La escena Del partido Vamos a ir viendo A ver Se la van aquí A Van Dijk Van Dijk Iríamos para adelante Bueno Cogeremos allá Su defensa Y hay que ir viendo A ver Lidia Kimmich Aquí por la parte Del medio Seguimos Tengo que hacer Tapol Y Vamos a tirar Que seguir Un poquito Un poquito De tensión Un poco a poco Pero nos está Costando Hacerle gol Una barbaridad Y a ver Pues esto se va a perder Prefiero perder Por lo menos goles De diferencia Posible No en plan En 4 o 5 Pero de todas formas De tener un acecho Que voy a tomar Después de De este partido Y es poner alifón Aquí Como tal Así que A ver Un por delante Seguimos haciendo Por así Y nada A ver Otro gol más Está claro Chicos Que hay que cambiar La portería No llegue Está bien No llegue Tuti Pero no vamos a jugar Con él Porque es que Me meten No repaso También de una cantidad De goles Que quiero detectar A ver Si el problema Es Por Por Eh Lo estoy Pero A ver A ver No A ver No No Otras No A ver A ver Vamos a ir al medio Y tiramos Si se muerta Si se va a perder Si se va a perder Por un 5-2 Que no por un 5-3 O una cosa así Por el estilo Así que nada Pero vamos Tiene pinta De que vamos a pillar No va a ver Prócticamente El remedio Si no No vacila Ahí como Me metió En propia Así Listera Por Como De Se van Luego El El Este Vamos a ver Sin más 1-7 Nos conseguimos sacar aquí Una victoria Chicos Así que Nada Llega una victoria A un Hemos jugado Un partido En el que Se nos haga Como el culo Y hemos perdido Chicos Así que Nada 1-7 Básicamente Así que No Muchas derrotas Que estamos Tendiendo En el día De hoy Quien es lo que No me termine Como el ser Del todo Así que A ver Venga Chicos Nos vamos a Contra este Siguiente 1-4-4-2 Y es el típico Partido Que se nos da Bien Estaría por aquí A la base De defensa Central Harry Kane Rick Patricio Gente como Saber Gabriel Jesús Y bueno Hay gente por aquí Estaría por aquí Martial Agumellán Tiene gente Como Márez Tiene gente Aquí como Bobá Tiene gente Como Como Saja Y bueno Gente por aquí Bellarín A que Tiene a Gómez Tiene por aquí A gente Como Teyes Y gente Como Poppe Tiene ahí Básicamente Un centro Del campo Muy Muy titular Básicamente Podríamos decir De un centro De cambio Un equipo Muy de Muy titular Muy del meta Pensamos que A estas alturas Chicos Ya La cabeza Cuando duerme Las horas Que del mollo Y a estas alturas Básicamente Cuando madrugas Tanto como yo A estas alturas La cabeza No te da Más Pero bueno Vamos a ir viendo Tema partiditos Chicos A ver si Habitaréis Algún gol En el del Tottenham Habitar un gol En el del Chelsea La verdad Y nada Damos un segundillo Que lo mire Y si Habida ahí Un gol Va ganando el Chelsea Un gol En el minuto 24 De Giorgino En En propia puerta Chicos Así que Nada No No de penalti Callao De penalti Eso Hay que mirarlo Pero creo que La Esta creo que ha sido De penalti Y Ya tengo Giorgino Y ha marcado Pero con lo que está Claro Es básicamente Que estaría todavía Como tal Ganando el Chelsea Básicamente O sea El Tottenham Que es lógico Ahora chicos Yo creo que Que bueno Que tenía mejor Las cosas mejor pensadas Así que nada Giorgino Pueden engañar Giorgino En su lanzamiento Fue a mucho nivel Fuerte ajustado Que han sido Impactante Básicamente Así que nada Lo he dicho chicos Es un par de satirada De penalti La verdad Que bastante bien No será para Giorgino Que es un portero Bueno Pero al final No es un portero Que esté pensado Como tal Para parar Penaltis Y al final Han sido gol De Giorgino Que imagina Como están las cosas Para que Tenga de tirar Giorgino Que es el mención Defensivo El penalti Básicamente Así que nada Pero bueno A ver Sacan ahí El largo Y se la darían ahí Al portero Venga A ver Poco a poco Enseñamos La entrada La entradita No La entradita Le saldría En tarjeta amarilla Y a Ake Y nada chicos Ya sabéis Así que Es lo que hay Tarjeta amarilla Y a Ake Y eso que se lleva Ake Como tal Chicos Para el cuerpo Que no me dan ahí Entrada Y no le sacaran A él El tarjeta O sea Digo yo Que Pena No me da La verdad Que a que Pero bueno Venga Vamos con Kevin De Bruin Y de Kevin De Bruin Se la damos Por aquí A Luka Mura Venga Vamos a ver Vamos a ir por ahí Al medio Y pase Miramos Y gol Vale Pues nos plantamos Como tal chicos Ya sabéis Que 2-0 Y la verdad Que bastante bien Muy gol hay Con lo que sería Con Abo Millán Así que nada Vamos a ir viendo También lo que sería Como va El otro partidito Sabéis El de la Betis Y Bilbao Contra el Betis Que en este Básicamente No ha habido No ha habido Goles O sea A ver si por lo menos No se Había un poquito De salcedito En plan Un rollo No se Si ha habido Yo que sé Algún tipo De tarjeta Algún tipo De historia Habida ahí Un poquito Más de salcedito Y luego Si queréis Miramos también Un repaso Ahí en el El Chelsea Y en el El Totem Haber salido Hay algún tipo De 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 Tarjetita Algún tipo De historia Básicamente Pero Pero Sin más Así que nada Vamos a ir viendo Chicos Pero bueno A ver si por lo menos Ha habido tarjetas Pero no Están limpios Los dos Más o menos Los dos equipos Camperletics Como El Atletic No ha habido como tal Tarjetitas para ellos Así que bueno En el momento Ahí estarían Y luego A ver si miramos También El El Del Tottenham Básicamente A ver El Tottenham Contra el Chelsea A ver como van También de tarjetas A ver si van Limpio los dos O a ver exactamente Lo que pasa Que habrá que ir viendo Chicos Pero bueno Ponga un poco Y vamos a ver Hay que seguir Haciendo presión La pillamos Como tal Lo que sería Con mi jugador Iramos para adelante Ahí con Javes Y de Javes La de Lomsa Y el Luka Moura Y el Luka Moura Se la vamos a dar ahí A Guamillan Y taca Tiraríamos Y se la pararía Ahí el portero Así que nada Pero bueno Tiraríamos Y gol Así que nada 3-0 Chicos Sin más O sea No nos volvemos Loco Y otro gol más Así que este partidito La verdad que bastante bien Y como digo Chicos Vamos a ver El Tottenham Si haber salido Tarjetita Haber salido Ahí Alguna remontada Algún ataque Por parte Del Tottenham Que tendrán que reaccionar Básicamente Chicos Habrá que ir viendo Que vamos a estar ahí El Tottenham Básicamente Estar a Mourinho Que quiere matar Ahí Al que haya hecho el penalti Y tampoco Tampoco mirado Quien del Tottenham Ha hecho el penalti Básicamente Que ahora lo vamos a mirar Básicamente No sé Si No me imagino No habrá hecho Nún tipo de cambio Básicamente Pero bueno Tiraríamos Me encanta Chicos Y sube al marcador Tenían mis dudas Digo A lo mejor Fuera de juego Pero no Me marca aquí Agos Millán Que hacen que un jugador Que tienen ahí Súper rápido Y esto es lo que hay Nada chicos Como digo 3-1 O sea No podemos hacer otra cosa Así que Nada Lo que hay Me ha metido La verdad Un bolazo Ahí con Agos Millán Pero bueno Sabes que yo le tengo Y sabes que son Gran jugador Y bueno Es que Cuando tienes un jugador Que es bueno Tienes un jugador Que es bueno No está No hay más O sea Podemos entrar en el debate De De 20 mil millones De cosas Pero es que No Si es que Es así Si es que Si es que Realmente es bueno O sea Es que No hay más Así que venga Se lo vamos a dar por aquí Aquí el de Bruin Y golito Mira Metemos aquí El cuarto Que ya sabes que ellos Tienen algo Me hambre Es que yo Aparte Tengo También Ahí Lo que sería Otra serie Jugador Ese Que no está Nada mal Así que Nada Pero bueno No hay más Hay un tipo De Se quedan En el suelo Tiago Silva Tienen que atender Al central Partido detenido No sé Por qué Se ha quedado Pero Bob Con un disparo Que se va lejos De la portería De Lloris No sé Que habrá pasado Con Tiago Silva Pero está Tendido en el suelo Boca abajo O sea En plan Bueno Imagino que no será Un devanecimiento De ningún tipo Ni ningún tipo De rollo En plan Extraño Sino que básicamente Será Un entrador Más al momento Con Tiago Silva Que la que digo Que para mí Tiago Silva Ya no está Para jugar Todo el partido Básicamente O sea Que No sé Que le salen De titular Habrá que ver Que entrada Ha sido Ha sido Elección Porque yo digo Que solo veo Solo estoy viendo La imagen De Tiago Silva Como tal Tumbado O sea No sé Si a lo mejor Una carrera Que se haya podido Lesionar Una entrada Uno O entrada Que ha recibido Exactamente Pero Vamos Estaría por ahí Jodido Tiago Silva Así que nada Chicos Vamos a hacer Un poquito De presión Vamos Para la anterior Por ahí Tellez Se metería Ahí Por el Por el Medio Y nada Y poco a poco Chicos Ahí Vamos viendo Me van a tirar Y sería La pelota Así que nada Chicos Poco a poco Sabemos Aquí en cortito Se laden Vamos a llevar Van Dyck Y de Van Dyck Vamos viendo Aquí con Con Javez Y venga A ver No la quitan Chicos Hay que seguir Hace una presión Yo veo que Un equipo Que es un equipo Que tiene Este tío Entre Alan Y Tampoco Le hemos dado Mucho bomba Al equipo Que tiene Que también Os digo Que mañana Va a haber fichaje Lo más seguro Yo digo Que a lo mejor Traemos por ahí A Gómez Es como tal De algo Básicamente Bueno De A Gómez O traigo A Salah Que básicamente A lo mejor Lo que voy a hacer Es voy a traer A Salah Para quitarme Ya Luka Mura Y empezar Ya con Salah A tope Bueno Cállate Estoy flipo Si mañana Es que Yo tengo en mi cabeza Todavía Que mañana Básicamente Diréis ¿Por qué vas a cambiar Lo del tema Del modo carrera Del episodio Y tal? Os explico Mañana Nos puedo O sea Os quiero traer Esta semana No vais a tener Vídeo De fichaje Básicamente Diréis ¿Por qué? Porque mi intención Es el sábado Grabar a full Vamos Llegar y jugar a full Para hacerme El defensa Este Vamos El jugador Este que hay De objetivos Básicamente Y traerlo como tal Lo que sería el sábado Por eso el sábado Que os traía El vídeo Del modo carrera Pues lo paso Lo que sería El viernes Porque el El vídeo Del modo carrera Al final No es un vídeo Que se necesite Preparación O sea Es un vídeo Que al final A ver Son dos horitas En medio de capítulo Horita y medio O lo que sea Pero al final Es un vídeo Que yo juego Y ya está O sea Básicamente No yo una preparación Detrás Básicamente Así que nada Así que yo fuera de cámara Voy pensando Este tiene esta edad Quiero Quiero tal Así que es verdad Que llevo una preparación Digamos de otro tipo Básicamente Pero no hay una preparación En plan Echarle horas Para preparar al jugador Pero sí que el sábado Quiero hacer Uno de los jugadores De objetivos Básicamente Que a mí no me acuerdo Cómo se llama Pero el sábado Viene un Un jugador De estos De objetivos Básicamente Y luego aparte El sábado Estar atentos Porque lo más seguro Es que también Si tengo tiempo Me prepara El último episodio De Assassin's Creed O el que creo yo Que puede ser Que vaya a ser El último episodio De Assassin's Creed Básicamente Assassin's Creed Valhalla Y veremos ahí El final A ver qué pasa Así que lo más seguro Es que lo grabe el sábado Y estar atentos Porque también El domingo Por ahí Vamos a empezar A full otra vez Con todo lo que es El tema de video De Call of Duty O video de Fall Guys O lo que sea Así que Estar por ahí atentos Porque ya os digo Que puede ser Que haya a lo mejor También un video De Clash Royale De Brawl Stars Bueno En definitiva Quiero empezar Ya sabes que El tema de Assassin's Creed Me está quitando Bastante tiempo Y una vez que consigue Como tal grabar Lo que sería la campaña Voy a ver Todo ese tiempo Que dedicabas a Assassin's Creed Pues lo puedo dedicar A cosillas del FIFA O tal Pero básicamente Voy a enfocar ese tiempo Y arriba Lo que sería Tema Tema básicamente Voy a os digo Clash Royale O cosas así Por el estilo Así que iré moviendo Pero bueno Iría por ahí Pobba Básicamente Y de Pobba A ver que nos harían A ver Irían ahí Con Martial Y de Martial Vamos bien A ver Escapiamos nosotros Y se la voy a dar Por ahí A Bomellana Y de Bomellana Iremos para donde A ver Vamos a ir viendo Se la voy para aquí A jugador este Y no tenemos aquí A ver Plantamos como tal 8-1 Chicos Y nos conseguimos sacar aquí Lo que sería Una victoria Por razón de goles Vamos a ir viendo A ver como va Lo del tema De Del partido Y de donde el Chelsea Ahí sigue Vamos a ver Lo del este Pues tiene toda la píldora Que no puede seguir El brasileño O sea que Sale ese No Llega el cambio Obligatorio Del Chelsea Se va a Thiago Silva Y entra Cristensen O sea que Básicamente Thiago Silva Estaría lesionado Que mala noticia Para lo que sería Para el Chelsea Y sale ese No Thiago Y no puede seguir A ver De al saber Lo que tiene Ya veo que yo No he visto Imágenes De la elección Así que nada Esperamos que no puede seguir Y no Cambia ahí como tal Por Thiago Silva O sea No Se estiró esa entrada Para cortar un pase En profundidad Y ahí ha venido El tirón muscular No la noticia Para el Chelsea O sea Básicamente Ha ido a hacer una entrada Se estiró esa entrada Para cortar un pase En profundidad Y ahí ha venido El tirón muscular Así que Nada Bien Se ha llevado un cuadro Esas pelicotas Ahora De vinicción Vale No me usa momentáneamente El partido O sea que nada Se ha vuelto a detener Otra vez el partido Pues se ha llevado ahí Un cuadro Esas pelicotas Por parte de De vinicción Pero bueno Que básicamente Para el Para el Chelsea Básicamente Chicos Así que Nada de lo que hay Lo de Thiago Pues es lo que hay Así que nada La producción No se ha llevado En el Chelsea Es alarmante Mendy es un Espectador En este primer tiempo O sea que son Para el Chelsea Está ya a tope Y básicamente Está de espectador Como tal Lo que sería Mendy Que es lo que sería Porteo del Chelsea Así que mejor O sea Básicamente Se van ganando Encima mejor Básicamente Para el Chelsea O sea Para lo que es El Tottenham Boriño Seguramente Seguramente No esté pensando Lo mismo Básicamente Pero bueno También está El Chelsea Que ahora Con Thiago Silva Básicamente Lesionado Pues La verdad que Bueno Es una putada Pero bueno Yo digo que es un tío Que al final Se ha lesionado él En un estiramiento muscular Y tal Que eso Sabéis que al final Es un tío Pues bueno Que tiene cierta edad Y le ha dado Se nota O sea es que Esto va a ser una tontería Pero es que al final Llega un punto En el que Escucha Que al final Un tío con 30 y tantos tacos Ahí jugando Pues al final Llega un punto En el que El máximo nivel Todo el rato O sea Estar de titular Y tal Pues no lo puede dar Pero era un party Importante Y no quedaba otra Pero al final Le sueño De uno de los mejores jugadores Que tiene el Chelsea Por lo menos En defensa Y es un putadón Pero bueno Esa es la vida Vamos a ver Que tal va el otro partido De Del Atlético de Bilbao Contra el Betis Haber sabido goles Pero que coño Eso tío O sea es que Todo lo que os digo siempre O sea Ya en el En el partido del Tottena contra el Chelsea Pasan cosillas Pues mira un golito Quema de penalti Y tal Que siempre hay polémica Siempre hay historia Tú ves también ese partido Y tiene el chichado Pero luego ves El partido del Betis Contra el Atlético de Bilbao Y no hay ni tarjeta No hay nada O sea es que tú lo ves Y dices madre mía No hay goles O sea es que Con lo que mola Que ya sabes que también Las semifinales de la Copa del Rey Así están pasando Básicamente También os digo Que el Tottena contra el Chelsea Están jugando La Premier League Que también es otra cosa Totalmente distinta Básicamente Y luego lo que sería El Atlético de Bilbao Contra el Betis Están jugando ahí Como tal Por la Copa del Rey Pero lo que es El Atlético de Bilbao Básicamente Es una de sus competiciones Que más Copa del Rey Han ganado Y lo que sería Básicamente El Morbo ese Que le da enfrentarse Al Barça Y que son Que el Atlético de Bilbao Junto con El Madrid Y Barcelona Y estos Son de los que más Copa del Rey Han ganado Y casi que incluiría Al Barça Porque cuando la Copa del Rey No sé si ha ganado más El Madrid El Atlético de Madrid O lo que sea Pero bueno Es una competición Importante este equipo Y ahí estarían No eran chicos Sin goles Ni nada O sea es que De verdad Que la Liga de Santander Cada día Me sorprende más Pero por lo mal que va De verdad Así que nada Es lo que hay Pero bueno Le daremos un paso Ahí a Alan Y de Alan Le daremos otro paso Por ahí a Bombeyan Y nada Vamos para adelante A ver si la veíamos Ahí un gol Pero bueno Iremos con Sterling Y vamos a dar un paso Aquí en profundidad Y nada El porterito Chicos Así que nada Venga Venga Viendo a esa cadena Ahí de largo Y venga Hay que seguir Haciendo ahí Un poquillo de presión Vamos a estar poniendo Ahí que lo siga Con Alan Vamos a ver Si la Adelena Aquí a Mares Presionando aquí Enros con Alan Con Alan Entre un jugador Y otro Pues a ver Si vamos más o menos Parando ahí Un poquillo Como tal El juego ¿No? Más en uno Juego El ataque Pero sobre todo No quiere encajar más goles Pero vamos a encajar más goles Es que lo estaba bien Me estaba atacando Y digo Ya está Ya está Pero vamos Un muy mal despeje Por parte de la defensa Y nada Seguimos aquí Con una diferencia De los goles Y tal Pero muy mal despejado Por parte de la defensa Y aparte Es que de esas cosas Que dice Si es que se lo que me va a pasar Y bueno Temos un gol Que este gol Pues al final Me da igual Porque no vamos a recuperar Los goles Que he encajado Esto Así que sí Es así Así que nada Es lo que hay chicos Pero bueno Una pena La verdad No nos vamos a engañar Y nada Es lo que hay Así que nada Poco a poco Y vamos viendo Esperamos Se añadirían ahí Dos minutitos Chicos Así que nada Pero bueno Me consigo sacar ahí Lo que sería una victoria Y nada chicos Ya sabéis Nada Vamos a terminar por aquí Básicamente Nada Espero que os haya encantado Lo que sería el streaming Sabéis que vamos O sea Os está encantando El tema de esto De vivir los partidos Como tal en vivo Mientras que jugamos Y demás Y bueno Y como digo Jugando a un nivel La verdad que bastante bueno Que ya sabéis Que nosotros Seguimos convirtiendo ahí Lo que sería Por élite y tal Que ya sabéis Que no tengo ningún tipo De problema De estar comentando Como tal El streaming A la que voy a hacer Otras cosillas Ya sabéis Que llevo años Y años Y años Grabando vídeos Llevo años Y años Comentando vídeos Así que Yo puedo jugar perfectamente A la que voy comentando Otras cosas Sin ningún tipo De problema Chicos Así que nada Pero vamos Yo creo que así Queda más a menos Ya digo que es una cosa Que he probado De hacer en algún Que otro partido Y tal Y la verdad Que se están encantando Y la verdad Que yo a mí Se me pasan Los streamings volando Y yo tengo un dicho Que a mí Si se me pasan Los streamings volando Básicamente Pues a ver Siempre se me pasa rápido A ver Como me decís Estoy jugando Y son cosas que me gustan Pero sí que para Que hay streamings Que se te pasan En un segundo Y otros que se te pasan A lo mejor en un minuto Básicamente Que nunca tengo la sensación De llevar jugando tanto Yo soy un tío Que me ponga a jugar dos horas Y digo Hostia Sabes que Se te pasa más rápido Sabes que se te pasa volando Y otras veces que dices Joder Llevo dos horas Quería que llevara media hora Y otra vez Dices Joder Quería que llevara cinco minutos Pero bueno Como digo chicos Nada Como digo Estamos en el IT2 Que solo estarían El 6% de los jugadores El otro 94% Estarían por debajo Nada chicos Voy a tener por aquí El streaming Espero que os haya gustado Y como digo chicos Acordaros que mañana Va a haber episodio Del modo carrera Que ya sabéis Que tocaría el sábado Pero realmente Lo voy a pasar como tal La mañana viernes Y el sábado Si todo va bien Y además Y he tenido tiempo Que me imagino que sí O sea yo digo que Sobre todo dependerá De cuánto tarde Con el tema de De la campaña Sassi script Y todo esto Que veré Que a lo mejor No me da tiempo Que el grace list este Habrá que ver Si me da tiempo Si no me diera tiempo Hacérmelo Que puede ser Que no me dé tiempo Bueno Simplemente pues Llegaría Bueno Más seguro Que no me dé tiempo Porque si son 21 horas No Este tío No me va a dar tiempo Bueno De todas formas Os lo tengo que dejar aparte Porque básicamente Me voy a poner O sea Ese tío no me va a dar tiempo Que es el que tenía pensado Pero contar mañana Con que vais a tener Como tal Temporada Son 7 días Si O sea contar mañana Con que me voy a tener Que preparar este O sea O sea Mañana El El sábado El sábado Vais a ver A este jugador Básicamente Ya sabes que hay que jugarlo Del tema de Brahmaestra Y básicamente Este si que me va a dar Como tal Lo que sería A tiempo Lo más seguro Y lo vais a tener Y me tengo que poner también Lo que sería Con Guede Básicamente Ya sabes que tenemos Aquí un fin de semana Pues básicamente Voy a tener que jugar Y vamos a tener que estar a tope Esto sin hablar De otras cosillas Aquí de intercambios Y de historia Ya sabes que lo suyo Sería llegar al último nivel De temporada Estamos por ahí En el nivel 25 Y como digo Queda una semanita Nos queda todavía Todo lo que es Esta semanita de Ray Valma La siguiente y tal Pero bueno El objetivo sería Llegar hasta aquí Y tener por aquí Estos jugadores Pero bueno Como digo chicos Nada Espero que os haya gustado El streaming Y nada Y nos vemos En el siguiente Así que nada Adiós Gracias